Hola amigos de Geometry Dash, yo soy Rodríguez y espero que estén bastante bien El día de hoy les vengo presentando este nuevo y primer episodio de esta serie de quien fue o quien es en mi canal Si este video te gusta no olvides dejar tu like y tu comentario de quien quieras que sea el próximo al que le haga este video Sin nada más que decir, comencemos ¿Quién fue Neptun? Neptun fue un creador de niveles que apareció en las versiones muy viejas del juego Entre la 1.1 y 1.4 aproximadamente Se dio lugar entre el top de creadores gracias a sus increíbles recreaciones o versiones 2 de los niveles originales del juego Entre algunas de ellas tenemos Serio Man de versión 2, Back on Track versión 2, Polar Haze versión 2, Dry Out versión 2, Base After Base versión 2 Y así sucesivamente hasta llegar a Theory of Everything versión 2 El cual fue publicado el 18 de noviembre de 2014 Hace poco más de dos años Esto lo podemos comprobar desde su propio video en su canal de Youtube Sí, muy antiguo y todo, pero tenía sus fans y todo Casi todo mundo duraba los niveles de él ya que contaban con la decoración que en aquel entonces era la mejor Y los gameplays muy entretenidos Y digo casi todo mundo ya que siempre habrá gente la cual se sienta insatisfecha con tu trabajo Y de ese tipo de gente créanme que hay mucha Pero no todo el tiempo es malo A veces resulta bueno ya que gracias a ellos Muchas pero muchas veces nos damos cuenta de cosas que no logramos ver Y que resultan ser muy sorprendentes A continuación les explico esto Estas personas acusaron a Neptun de haber usado Speedhacks para verificar sus niveles Con el pasarte del tiempo los niveles de Neptun fueron siendo cada vez más difíciles Sus recreaciones de los niveles ya no eran simples recreaciones de gameplay Sino que ya eran un nivel más avanzado, un nivel más dificultuoso Bueno, eran todo dificultad o la gran mayoría de dificultad Insane, 9 estrellas o Demon A principio la gente creía que Neptun era todo un profesional en el juego Y muchas personas lo admiraban por eso En un punto llegó a ser tan reconocido Que en un video de Guitar Hero Styles Cuando era presentado el Xtreme Demon llamado The Ultimate Phase Se puede apreciar como una de muchas personas le hace mención Con un mensaje que dice Para Neptun esto es Easy 2 Stars Quizás hoy en día De Ultimate Phase no sea lo que verás como un Demon más difícil Pero en aquel entonces era un Demon muy pero muy jodido De aquí vuelvo a mi punto anterior La gente que acusaba a Neptun de Hacks Antes que se retirara de Geometry Dash Y Youtube podemos ver en su canal Estuvo inactivo conforme Geometry Dash En su último video subido podemos encontrar un comentario de él Diciendo no use hacks Como reacción ante los múltiples acusos Con respecto a este tema Después de tanta polémica y acusos hacia Neptun Él decidió retirarse de Geometry Dash Ya que notó de que la gente estaba acusándolo Acerca de este tema Lo cual decepcionó y pues hizo que se fuera Honestamente yo siempre esperé ver Geometry Dash Dominator versión 2 o Deadlocker versión 2 de parte de él Porque es una ilusión que me hacía Ya que se hizo una tradición en Geometry Dash Si tú vas a los Magpacks Y ves los Remix Packs Verás que todos esos niveles son creados por Neptun Las versiones 2 El Blox de versión 2 El Can't Let Go Remake Todos esos niveles fueron creados por Neptun Y la verdad es que yo esperaba Y añoraba de todo corazón Ver un Geometry Dominator versión 2 Y la verdad es que yo esperaba que la verdad es que Pero al ver que nunca se puso activo Pues me decepcionó bastante Pero no todo está perdido Hace poco tiempo Neptun publicó un estado en su cuenta Cuenta original Que diciendo que el libro no era bueno en el creador de la 2.1 Lo cual esto me hace suponer que está intentando crear un nivel Está intentando hacer algo Y quiero ver eso lo que está intentando Quiero ver el resultado Porque es uno de mis creadores favoritos Más que por una tradición Tanto por su gameplay La verdad es que quiero un Fingerdash versión 2 de parte de él Porque no hay mejor persona que lo haga como él Y en mi parecer Esta misma sincera opinión La verdad estoy esperando su regreso Con los brazos abiertos Los que hayan tenido esa sensación Al jugar un nivel de él Me entenderán Y bueno amigos eso fue todo mi parte Voy a dejar el canal de Neptun Aquí en la descripción Por si ustedes quieren pasarse por él Y dejarle algún comentario motivativo Para que tratar de convencerlo Que él regrese a jugar A crear niveles Aquí se los dejaré en la descripción Para que vayan y les comenten Si quieren Y bueno Todos los gameplays que acaban de ver Son de niveles de él Así que bueno Está en la decisión en sus manos Gracias amigos por ver este video No olvides comentar De quien quieres que sea el próximo episodio De quien fue o quien es En Geometry Ash Lógicamente Y bueno Eso fue todo de mi parte Deja tu like si te gustó Compártelo con tus amigos Y suscríbete Nos vemos Hasta pronto Chau 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 Chau